Me voy a enojar, porque yo estaba con él, y me le fui de su lado, el diablo se siente triste También me voy a enojar, porque yo estaba con él, y me le fui de su lado Él nunca había pensado, que yo no podía dejar, cuando fue a tu sangre, aún no lo he encontrado También me voy a enojar, porque yo estaba con él, y me le fui de su lado, nunca había pensado, que yo no podía dejar, cuando fue a tu sangre, aún no lo he encontrado Yo me le fui, 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 yo me le fui Yo me le fui, 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 yo me le fui Yo me le fui, yo me le fui Yo me le fui, yo me le fui No me lo fui, no me lo fui, no me lo fui Me cago en la noche y me hice yo de tu lado Yo me lo fui, yo me lo fui, yo me lo fui Si, yo me lo fui, yo me lo fui No me lo fui, bueno me lo fui Cristo Amén y nosVIAM No está bien, no está bien, no está bien. No está bien, no está bien.